El delfín, la pantera y el canario. Hoy les ofrecemos... Bajá un cambio. A ver si entendí. ¿No hace falta la baliza? Sí, sí. Che, le mandé mensaje hace media hora y no me contestó. Qué raro, ¿no? Aprieto, embriague, pongo primera, suelto. Despacio. Y aprieto el acelerador. Canario, ¿podés mirar lo que hace este muchacho, por favor? Prendo la baliza, por las dudas. No, me figura como leído. La verdad que es extraño, ¿eh? Un poco extraño es. Bueno, voy. Suelto y aprieto. ¡Frená! ¡Frená! No puedo. ¿Pongo la baliza? No, canario, hace algo. Quiero hacer algo, ¿eh? ¿Pero qué, la llamo? Le mando otro mensaje. O voy a buscarla. Embriague y segunda. Eso es lo que sigue, ¿no? ¡Frená! No quiero frenar, quiero seguir. La llamé dos veces. La tercera es la vencida. ¿Tercera? ¿Por qué? ¡Vamos a tercera! Vas muy rápido. ¿Te parece? Hace un mes que salimos. Le compré un anillo de oro. ¿Qué se llevó? Una cosita. ¿Es mucho? El palito del relojito llevó a 100. ¿Pongo la baliza? No, no. ¡Frená! ¡Frená! ¡Vamos a morir, ¿entendés? El pedal del medio, Delfín. ¡Apretalo! ¡Apretalo! ¡Ah, no lo veo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Freno! ¡Uy! Le diste a un contenedor pescado. Uy, perdón, no lo vi. Estaba mirando los pe-pedales. ¿Están todos bien? Yo estoy bien. ¿Yo? Mal, muchachos. ¿Qué te pasó? ¿Te lastimaste? No, ella no me contesta. Y ustedes no me dan bola. Delfín. ¿Qué? Poné la baliza. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Yupi!